Voy recorriendo acá la Escuela Municipal de Pimpón, que se realiza en el Polioportivo Nº 1. La verdad que recontento como fue creciendo año a año. Y bueno, hoy acá viendo cómo funciona con los profesores que están acá dando la actividad. Es muy importante porque la gente no es que viene a jugar recreativamente y nada más. Acá hay dos profesores que les van a enseñar la parte técnica, todo, la estrategia, cómo jugar, las diferentes ocasiones que van a tener durante un juego. Y bueno, tienen la diferente técnica de trabajo. La Escuela Municipal de Pimpón salió de una charla con el Intendente Luis Andriotti, que nos propuso que busquemos la posibilidad de tener una escuela de pingpón. Y bueno, nos juntamos con los vecinos de San Fernando, que son los profesores, y se puso en marcha. Y bueno, hoy tenemos los frutos, viendo acá la cantidad de vecinos que están viniendo a participar de la clase de tenis mesa. Nosotros lo que hacemos es enseñarles la técnica, enseñarles cómo se juega, después hacerlos competir. Los hacemos competir y ya estamos compitiendo a nivel de equipos. Tenis de mesa muy lindo en ese sentido, que se puede jugar con chicos de 11 años, con gente de silla de rueda, se puede jugar gente de hechos. Acá tenemos un señor que tiene 80 años, hace toda la vida jugando al pingpón. Me parece muy bien, cuanto más deportes se practiquen, mejor. La juventud necesita deportes, y yo también. Todo lo que sea promocionar el deporte está muy bien, cualquier deporte que sea. Me encanta, antes jugaba, pero siempre en mi casa, siempre de manera amateur. Y siempre me gustó, me gustó el hecho de jugar solo, de progresar, de aprender golpes. Y los profesores enseñan muy bien. Es un deporte muy inclusivo, tenemos todas las posibilidades, desde chicos hasta adultos. Van a ver que están jugando mujeres con varones, niños con adultos. Y bueno, la verdad que es muy importante que los vecinos tengan tantas posibilidades como hoy tienen, gracias al proyecto de deporte que puso en marcha el intendente.